Este microprograma, el sobrino más arrastrado y manipulador de Sálvese Quien Pueda, llega hoy 9 de febrero del año 1724, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5zoo, no sean amarretes miserables y sobre todo, apoyen chorris, sigan yapeando, plineando y dejando todititito su cariño internacional en Paypal, que para eso sirve, apoyen miserables. Ya, lanza pelado, que por fin es viernes, hemos vuelto a sobrevivir, sirve los chilcanos. Hace unos días, el canal Willax de Erasmo One, investigado por lavado de activos a través de Milagros Leiva, empezó a publicar las que serían declaraciones de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides, la BAN, que implicaban a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, así como al periodista Gustavo Gorriti. Pero, como nadie le hacía caso para variar, porque la tía Milagros, si no llora, le paga testigos y promete pruebas para tumbarse un gobierno que nunca llegan, apareció en su ayuda Keiko Fujimori, quien después de decir que a sus 50 años busca novio en lugar de buscar trabajo, escribió en Twitter un extenso mensaje diciendo que la denuncia sobre la posible participación del señor Gustavo Gorriti en el trabajo fiscal de José Domingo Pérez y Rafael Vela, confirmaría lo que siempre hemos sostenido sobre un proceso totalmente político. Y continúa, En fin, ¿y qué es lo que dice la declaración de Villanueva? Entre otras cosas, que fue él quien entrevistó al fiscal José Domingo Pérez para recomendarlo ante el fiscal de la nación de entonces Pablo Sánchez para que pase a formar parte del equipo especial Abajato. Villanueva habla incluso de los malabares administrativos que se hicieron para que el fiscal José Domingo Pérez no pierda un bono que recibía como fiscal anticorrupción. En la declaración ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinosa, Villanueva asegura supuestamente que Pérez mantenía una relación cercana con el periodista Gustavo Gorriti y que era él quien dirigía la investigación del caso Cócteles. Eh, un periodista con fuentes e investigando a su, o sea, un periodista haciendo periodista. A todas luces corrupción, ¿verdad? Genios. En los documentos mostrados en WeFlax, Villanueva también habría dicho que Gorriti visitaba bastante seguido al fiscal Pablo Sánchez y que de hecho el periodista intercedió y hasta exigió que se contrate al fiscal Estefan Lenz. Todo según los documentos de la declaración de Villanueva. Eso no es todo. Villanueva dice que él le reclamó al fiscal Pérez porque no pasaba nada en el caso Cócteles y que él lo había recomendado. Un día después de este supuesto reclamo, José Domingo Pérez ejecutó el allanamiento a los locales de Fuerza Popular. Esto habría molestado a Pablo Sánchez, quien llamó a Villanueva para reclamarle por lo que había hecho su recomendado y que incluso el entonces fiscal de la nación le pidió a Pérez que convocara una conferencia de prensa para decir que él no tenía nada que ver con el allanamiento. Esa conferencia nunca se realizó, por supuesto, y el fiscal Pérez en ese momento, diciembre de 2017, dijo públicamente que no informó ni tenía por qué informar de esa diligencia a Pablo Sánchez. Pero la fiebre siguió subiendo y Villanueva habría dicho más. Dijo que él llevó a la casa de Gorriti a José Domingo Pérez y entre los tres armaron un plan para inventar el robo a la casa del fiscal y que éste se victimice y también acordaron garantizar que Vizcarra llegue a la presidencia de la República. ¿Ah, subieron que subió la temperatura? Bueno, es más o menos lo que presentaron en el Wi-Flags Televisión. Vayamos por partes. Como te decíamos, como nadie le dio bola a Leiva, apareció la soltera más codiciada de Mordor, Keiko Fujimori, para darle una manito y soltar su mensaje. A las pocas horas y casi en simultáneo, aparecieron sus co-religionarios Miki Torres y Luis Galarreta en Canal N y RPP no solo para defender a Keiko, sino para pedir que se anule toda la investigación en el caso Cócteles contra la hija de Alberto. Juicio que ya tiene fecha de inicio, el 1 de julio de este año. Lo que dijo el fujimorista Miki Torres fue alucinante, que las declaraciones de Villanueva demostraban que el equipo especial de fiscales había capturado la justicia en el Perú, que eran parte de una organización criminal, igual que nosotros casi dice, que había tomado la fiscalía, que Gorriti era el titiritero de todo, que todas esas leyendas que se tejían alrededor de Gorriti, de Pérez y Vela empiezan a tener sentido. Torres anunció que la defensa de Keiko cuestionará el inicio del juicio oral por el caso Cócteles. ¡Claro, cómo no! Porque, según él, no tiene sentido que se dé paso a esa etapa. Y, por supuesto, van a pedir que se retire a José Domingo Pérez y Rafael Vela del caso y que la Junta Nacional de Justicia tiene que pronunciarse porque no podía quedarse muda. Muy eufórico, Torres acusó a los fiscales de haber implementado una persecución política contra adversarios y hasta de haber sido los responsables de la muerte de Alan García. ¡Ese fue un golpe de calor, no hay duda! Y para cerrar con broche de oro, el Keiko lover más rochoso de la comarca dijo que denunciarán a Pérez y a Vela por usurpación de funciones, por organización criminal y hasta por malversar millones de soles que usaron para investigar a Fuerza Popular. Parece que se adelantó la temporada de circo, pero no. Es solo el Fujimorismo en su esencia más pura. Quedó claro que lo que Fuerza Popular quiere evitar es el inicio del juicio contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por lavado de activos. La Fiscalía ha citado a casi mil testigos y ha acreditado más de 500 pruebas que demostraría que fueron casi 70 millones de soles y más de 2 millones de dólares los que ingresaron a Fuerza Popular por lo bajo. A razón de que Villanueva dijo todo esto en el marco de la investigación que realiza la fiscal Espinosa contra Patricia Benavides y no contra Gorriti, pues resulta que quien hizo las preguntas a Jaime Villanueva como parte del despacho de la fiscal Espinosa fue nada menos que el fiscal Reinaldo Abia, el mismo que dispuso el aparatoso allanamiento a la casa del periodista y escritor Pedro Salinas y se llevó su teléfono y nunca se lo devolvió, miserable. Gustavo Gorriti escribió un extenso informe en IDL Reporteros poniendo en evidencia lo absurdo y direccionado que estuvo el allanamiento contra Salinas. Como al fiscal Abia no le gustó que Gorriti lo expusiera como un incapaz, quiso cobrar venganza y citó el año pasado en grado de apreciamiento y que en caso de no acudir sería llevado por la policía en el marco de la investigación que inició ese fiscal contra la empresa de relaciones públicas Chisac, de la que hace algunos años fue parte Pedro Salinas y que prestó un servicio de relaciones públicas legal a la oficina de imagen de la Fiscalía de la Nación. Y tal como lo recordó en su momento IDL Reporteros, Reinaldo Abia es el fiscal que en noviembre de 2019 archivó la investigación preliminar contra los asesores y el personal policial que estaba encargado de la seguridad del exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri, según reportó RPP en esa fecha. Abia dispuso que no se formalice la investigación preparatoria por el ilegal deslacrado de las oficinas de Chavarri. Keiko Fujimori y sus apapachadores han vuelto a decir que Gorriti es el que dirige el Ministerio Público, es casi el dueño de todo el Perú, el que saca y pone presidentes, jueces y fiscales. Gorriti es un periodista con fuentes, como casi todos, que ha investigado a profundidad el caso Cócteles a Keiko Fujimori y su presunta organización criminal y lo hace desde una página web, donde saca investigaciones importantes que incluso han ganado premios internacionales de importantes organizaciones. Gorriti es tan poderoso que no puede evitar que un grupo de dementes alucinados le tire caca a su centro de trabajo, que no es capaz de ordenarle a la alcaldesa de San Isidro y a su serenazgo que intervengan a los integrantes de la pestilencia o por lo menos no vayan a hacerle bulla con megáfonos. El que ordenó que Keiko Fujimori y sus cómplices vayan a prisión no fueron Gorriti ni los fiscales Pérez y Vela, fue el Poder Judicial. El que ha dispuesto el inicio del juicio oral y ha aceptado todas las pruebas presentadas en el proceso previo ha sido el Poder Judicial, no un periodista ni dos fiscales. Y sobre la gran primicia del bono del fiscal José Domingo Pérez, ese caso se denunció en el año 2018. Han pasado seis años y se produjo cuando los fiscales del equipo Lava Jato se enfrentaron a la de Efesio de Pedro Chávarri. En ese momento, el propio fiscal Pérez aclaró que él seguía siendo fiscal anticorrupción y como tal seguía habiendo casos de corrupción. Por eso le corresponde el bono. El caso fue investigado internamente por el Ministerio Público y fue archivado. Esta información la corroboró a Sálvese Quién Pueda, el propio fiscal Pérez, quien nos dijo que estas supuestas nuevas denuncias en su contra forman parte de la estrategia orientada a sacarlo del juicio oral contra Keiko Fujimori. Y quien no podía faltar a la fiesta del horror fue el APRA, quien ha anunciado una conferencia de prensa frente al Congreso al que no pudieron entrar por falta de votos. Por supuesto, van a usar la muerte de Alan García para hacer crecer la bola de nieve. Y, por supuesto, han salido a decir que si le creíste a Villanueva en todo lo que dijo contra Benavides, ahora también tienes que creer todo lo que dice contra Gorriti, Vela y Pérez. No seamos tan simplones. En el caso contra alias Vane, no solo está lo dicho por su ex asesor. Existen otras pruebas, como los chats, los documentos hallados en los allanamientos, las propias acciones de Benavides que puso y sacó fiscales para su beneficio y el de su familia, que debilitó incluso algunas investigaciones como el caso de los Cuellos Blancos, entre otras. No es solo lo dicho por el filósofo. Y ya para ir terminando, no podemos dejar de mencionar lo que bien recuerda el periodista Ángel Páez de la República. Odebrecht te da un millón de dólares, la culpa es de Gorriti. Dionisio Romero te da 3.6 millones de dólares, la culpa es de Gorriti. Juan Rasmus te da 7.6 millones de dólares, la culpa es de Gorriti. Vito Rodríguez te da 200.000 dólares, la culpa es de Gorriti. Rifas y cocteles truchos también son culpa de Gorriti. Y citaremos parte de un artículo de IDL Reporteros de diciembre último cuando respondió una de las tantas acusaciones sin sustento presentadas por Wiflas. Abrimos comillas. Como ustedes saben, Wilax Televisión, ese relleno sanitario de difamación y mentiras en cuyas infectas aguas navegan sincronizadamente actores más pequeños como Expreso y La Razón, entre otros, ha emprendido campaña tras campaña de desinformación difamadora contra IDL Reporteros y su director, Gustavo Gorriti. Cerramos comillas. ¿Se debe descartar de plano todo lo que ha dicho Jaime Villanueva? Claro que no. Hay cosas que se deben indagar a nivel de la fiscalía. Pero todos los actores, desde Wilax, Leiva, el fiscal Avia, Keiko Fujimori, Fuerza Popular, el Fujimorismo y sus operadores, solo confirman que se trata de algo obviamente orquestado para evitar a como dé lugar el inicio del juicio oral contra Keiko Fujimori y su presunta organización criminal. Keiko Fujimori y Patricia Benavides coordinaron la remoción de la JNJ según Jaime Villanueva. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este mamarracho de programa que sobrevive gracias a tu rica mermelada, dale like, comparte el video, misera habla, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser cómplices y sobre todo, sigue yapeando y pliñando que es lo único que nos mantiene con vida. ¡Ya, pelado! ¡Llévate esta basura de programa! ¡Llédita rápido que quiero salir temprano, miserable! ¡Suscríbete al canal!